Hola, hoy vamos a aprender a hacer una simpática tortuga de origami Este origami es muy fácil, mirad Lo primero que hay que hacer es marcar una cruz Entonces voy esquina hacia un lado y hacia el otro Y una vez tengo la cruz marcada así, lo que hago es que traigo esta esquina No hasta el final, sino un poco menos, como por aquí Así Y doblo esto por la mitad, lo traigo para aquí Y os tiene que quedar esta forma Es importante en origami siempre marcar bien cada vez que dobláis para que se quede la figura Vale, ahora cojo este final y lo doblo hacia arriba Ahora marco esto, abro la figura y lo traigo como para afuera ¿Veis? Así Hacia el otro lado Y lo vuelvo a doblar Para que salga aquí la cabecita de mi tortuga Ahora que tengo la base voy a darle los últimos toques Primero le voy a poner un ojito, si no tenéis lo podéis pintar Le voy a hacer una sonrisa Y voy a pintar el cascarón Y voy a poner un ojito, si no tenéis lo podéis pintar Lo voy a repasar un poco para que parezca más una tortuga Porque en realidad en las tortugas estas piezas que he pintado salen como para afuera Y así de fácil y de rápido puedo hacer estas simpáticas tortugas Que les puedo dar mi propio diseño Con las que también puedo jugar Solo necesitáis papel Y un poquito de concentración y destreza con las manos Para dibujar estas súper tortugas Espero que os haya gustado este vídeo Nos deis un like y os suscribáis al canal de Juntines ¡Qué chuli!